No puedo ir a jugar, porque a la niña no hay lugar, me está por ver y no sabéis llegar. Si no se te quiere, que eso no molesta, y no pete la mano de las piernas, y todo es muy aburrido, que no es que a las olas con mi amigo. Me gusta jugar con mi amigo, muy gordito, me gusta jugar con mi amigo, con sedito, me gusta jugar con mi amigo, Lolo, me gusta jugar con mi amigo, Sebastián. Me ha gustado sin razón, porque yo no le hice dar al otro, pero al segundo, me lo llevé por delante y a la tía también, pero la maña tenía un porro así, con las rodillas, y el dolor, na, 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 na. No, no veo nada, que yo no te voy a solitar, me lo llevo. No, no veo nada, que tú te equivocas. No, no veo nada, lo que pasa, no veo nada, es que estoy intoxicado, y tengo dos ojos, no, 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 no. No, 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 no. Igual que dos estadas. No, 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 no. Cuando encuentro un club dehang de blah, Bunda, en Chicago, y un gran��ito cuento, jodo cuento, también tiene Andrés. Y estamos queriendo answering una plaza de caros aquí en Chicago y no navegarnos de... ¿Por qué? ¿Por qué? Este día dije que el niño lo acabé, anunció, en el centro de estudio de Nueva York. Y ahora, en medio de esta canción, como en medio de todas las canciones. En medio de la canción, como en medio de todas las canciones. chao la x chao en Nacho i cuando yo iba por el barrio de santa cruz me cruzé por el moro que me dio oro y al cruzar la primera esprima y a mano derecha me di cuenta de que el moro se le caño una piedad de mochila que se le corrió por el río, por el río, por el río, por el río por el río, por el río, por el río, por el río por el río, por el río, por el río, por el río y al cruzar la segunda esprima que a mano izquierda me deja ver venida de las sandías ya no fue una lima panina los manos de la setanía y por fin me pude escapar y me siguen por ciento veinticuatro a prepararnos de las ruedas del motor los camiones vuelven a la sandía y le puse a los cristales y una costa y brilla y me siguen con el río, por el río, por el río, por el río de Josefina, le dije yo a la vieja y tú de quién eres, con tu temor casualidad a Rafaela y tú de quién eres, de mi querida, la que le toca mi gana, a la que te casó de penalti con un hijo y al que venía a poner las minas aquí sabes y me decías, tú de quién eres, de mi querida, y tú de quién eres, de mi querida, la que te Probleme Borillón, 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 borillón Y bajas por una tubería y pasas por debajo de tu casa y pasas por debajo de tu familia y pasas por debajo de tu lugar de trabajo y abuelita amarilla, abuelita amarilla No, no veo nada que yo no espero en la cadena No, no veo nada que aquí te quiero dar No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada Y llega un río, un río, un río, la bebé el pastor, 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 pastor La bebé la suanita y llega a los campos Mi abuelita amarilla, mi abuelita amarilla Y tú de quién eres A mí me trajo una de huella El canel estaba sin cuidado y vivía mejor que yo Pero le digo la otra y el cielo se lo llevó Este de la zona y el mar y el bosenito amarillo Me ha detenido solo era un río y otra las flores se han chuchado ah ¡Vamos! ¡Muchas gracias!